Resolución solicitando a los COVID intensificar la colocación de cartelería en la URMITA. ¿Quién tiene que ser autor del proyecto? Consejero Mauroni, puso la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, esto es una resolución, hecha en virtud de una respuesta que ha hecho la Unidad Nacional. Bueno, respecto de una resolución que hemos hecho desde el blog, que ha aprobado todo el cuerpo de intensificar la cartelería en la zona de la URMITA. Y, bueno, a lo que responde la Unidad Nacional que ha intensificado un poco la cartelería, es la respuesta que ha obtenido una nota en la zona de la URMITA. Pero, a simple vista, lo que me da la impresión es de que no alcanza la cartelería que han colocado, que obviamente que han puesto. Pero, tal vez, no podemos llegar a dimensionar el riesgo que hay en ese tramo de la URMITA, por los motivos que fuera. Porque, también, en esa misma resolución, el cual yo he hecho en el primer artículo, pedí un detalle en los materiales, en el apartado de hecha, que no me envían en esa resolución, detalle por detalle, con el material en el cual está hecha, para corroborar o para, digamos, exponer que está hecha en las condiciones acorde, porque sí, la norma hizo para la realización de dichas obras y demás. Pero, bueno, yo lo que quiero es que, con esta resolución, es que se intensifica aún más la cartelería, para que la persona que no es de la zona, porque, generalmente, en casa, personas con accidentes, en forma final, los fatales, personas que son de muy lejos de la ciudad, porque todos los de la zona conocemos, y sabemos lo que diría de lluvia, hay que andar de paso por este tramo de autopista. Así que, lo que pido es que intensifiquen aún más la cartelería con esta resolución. Visto la respuesta recibida a lo preguntado por este cuerpo delegativo, el proyecto de resolución número 1652-12, y considerando que el proyecto de resolución 1652-12, de fecha 18 de octubre de 2012, lo que tendría la intensificación de cartelería en la autopista Rosario-Córdo, en lo que va de kilómetro 340 al kilómetro 370, debido a la cantidad de accidentes en tránsito que se producen por los días de junio. La respuesta de la Oficina de Vigilidad Nacional establece que se ha hecho colocación de cartelería en la zona, debido a esta preocupación. Pero puede comprobarse que la cartelería colocada no alerta sobre maneras de conductores, sobre la peligrosidad de la zona que están transitando. Más aún, las personas que no son de esta zona, y no conocen el riesgo que están poniendo. Que intensificara aún más la cartelería de la autopista Rosario-Córdo, en el tramo del kilómetro 340 al kilómetro 370, no genera ningún perjuicio para nadie, ya que si en San Luis Vigilas estamos hablando, todo es poco al momento de realizar acciones. Por todo ello, creo que el concejal del Frente de Presentación y Concesión UCR presembra la siguiente resolución. Artículo 1. Requerir a OCOVI, órganos de control y de concesiones viales, que intensifique aún más la cartelería de precaución en los días de lluvia, en la autopista Rosario-Córdova, en el kilómetro 340 al kilómetro 370, debido a la cantidad de incidentes que sufren quienes transitan por la autopista Rosario-Córdova. Artículo 2. Bueno, Presidente, un poco la aclaración la he dicho al principio, de que se viene a año, uno puede comprobarlo, porque ya fue un año por la autopista que se ha intensificado en la cartelería, pero creo que podrían ponerse más carteles para evitar más accidentes y poder, digamos, reivindicar cualquier riesgo. Así que bien, feliz, un aprobación salta a hablar, Presidente. Consejero Tocari, doy la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Sí, hemos acompañado en su momento la presentación. Como decía el consejero, los valores se han puesto a carteles. Me parece que son visibles y me parece que no depende solamente de la cartelería, sino de la gente que viaja, porque toda la mayoría de los accidentes tiene que ver por el exceso de velocidad. O sea, yo he gastado, yo creo que ha mejor todo por esa zona, porque es una zona que da muy cerca y hay acceso a Rosario o a Borba. Pero no sé si aumentar el número va a tener algún resultado. Yo me gustaría dejarlo en el estudio de comisión. Por mi mañana van a andar, teóricamente, visitando la ciudad, el tráfico, por eso, 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 todos los concejales podemos tener contacto con él y presentarle la problemática esta y, seguramente, ellos tienen un estudio que si es necesario implementar o aumentar la cantidad de cartelería o si con eso, teóricamente, tendrían que servir. Por eso, me gustaría dejarlo en el estudio de comisión, pero no presentar otra restricción. Si mañana no tendríamos respuesta de Pratos, no dice que es necesario a un experto de la teoría de los compañeros de nosotros. ¿Señor Pabroni? Sí, si de evitar flores burocráticos se trata, yo creo que sí, pues, es conveniente. Si en el caso de tener una respuesta mañana del señor Pratos, podemos llegar a un contacto. Pues, yo considero que me parece que sería interesante para evitar alguna cuchilla burocrática que le mandara acá, acá, a un sobre, a un sellado. Me parece bien, yo no tengo ningún problema. Ya que viene, si se puede tener contacto y podemos tener una respuesta. De no poder contactarnos, bueno, evidentemente, la zona de clima es de terminar el mismo, pero si de evitar trámites burocráticos se trata, estoy de acuerdo con el presidente.